Chef Ejecutivo de un Hotel, Funciones, Perfil La excelencia en la industria hotelera se basa en una sinfonía de servicios, donde la gastronomía juega un papel fundamental. Dentro de este ecosistema, el chef ejecutivo emerge como una figura central, encargada de orquestar la experiencia culinaria y elevarla a nuevas alturas. El chef ejecutivo, como líder culinario supremo, ejerce una influencia determinante en la calidad y la reputación gastronómica de un hotel. Sus responsabilidades abarcan una amplia gama de áreas, que van desde la planificación estratégica hasta la ejecución impecable. Entre las funciones principales se encuentran 1. Gestión de la cocina, el chef ejecutivo supervisa todas las operaciones en la cocina del hotel, desde la selección de ingredientes frescos hasta el control de calidad de los platos servidos. Garantiza que los estándares de higiene y seguridad alimentaria se cumplan en todo momento. 2. Diseño de menús, con una combinación de creatividad y conocimientos culinarios, el chef ejecutivo desarrolla menús que reflejen la identidad del hotel y satisfagan las expectativas de los huéspedes. Considera factores como la temporada, las tendencias gastronómicas y las preferencias del cliente. 3. Gestión de personal, dirige y motiva al equipo de cocina, fomentando un ambiente de trabajo colaborativo y productivo. Asigna tareas, brinda capacitación y realiza evaluaciones de desempeño para garantizar el éxito del departamento. 4. Control de costos, administra eficientemente los recursos disponibles, controlando los costos de alimentos, mano de obra y equipos. 5. Busca maximizar la rentabilidad sin comprometer la calidad de los platos ofrecidos. 5. Innovación culinaria, está constantemente buscando nuevas técnicas, ingredientes y presentaciones para mantener la oferta gastronómica del hotel fresca y relevante. 6. Colabora con proveedores locales y participa en eventos culinarios para mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias. 6. Atención al cliente, aunque su presencia se concentra en la cocina, el chef ejecutivo también interactúa con los huéspedes, asegurándose de que sus necesidades y preferencias sean atendidas. 7. Se esfuerza por superar las expectativas culinarias de cada comensal. 8. El perfil del chef ejecutivo combina habilidades culinarias excepcionales con un fuerte liderazgo y una pasión por la excelencia gastronómica. 9. Algunos rasgos distintivos incluyen. 10. Experiencia culinaria, debe contar con una sólida formación en gastronomía, respaldada por años de experiencia en diversas cocinas y estilos culinarios. 11. Un historial comprobado de logros en el ámbito culinario es esencial. 11. Liderazgo efectivo, posee habilidades de liderazgo excepcionales, capaz de inspirar y motivar a su equipo hacia la excelencia. 12. Es un comunicador claro y un solucionador de problemas eficiente. 13. Creatividad e innovación, tiene una mente creativa y está abierto a nuevas ideas y enfoques en la cocina. 14. Es capaz de combinar técnicas tradicionales con innovaciones vanguardistas para crear experiencias culinarias memorables. 14. Orientación al cliente, coloca las necesidades y preferencias del cliente en el centro de sus decisiones culinarias. 15. Está comprometido con la satisfacción del cliente y se esfuerza por superar sus expectativas en cada comida. 16. Gestión de recursos, posee habilidades sólidas en gestión financiera y operativa, capaz de administrar eficientemente los recursos disponibles y garantizar la rentabilidad del departamento de alimentos y bebidas. 16. En resumen, el chef ejecutivo desempeña un papel vital en el éxito y la reputación gastronómica de un hotel de prestigio. 17. Su combinación de habilidades culinarias, liderazgo efectivo y pasión por la excelencia culinaria lo convierte en un activo invaluable para cualquier establecimiento hotelero que aspire a destacarse en el competitivo mundo de la hospitalidad. 17. La comunidad de薪